Hola, estoy acá en un video de Minecraft en el cual lo dejamos en el capítulo anterior en el cual hicimos la mitad de la casa estoy acá en el festival fue muy divertido vamos a seguir con la casa que nos han pedido así que sigamos estamos en esta casa que es muy linda no la hemos terminado pero en el próximo video la terminaré detrás de cámaras un X cago en todo ok, acá está de regreso ¿dónde? ok, acá está es que estoy arreglando algo además no hay tanta señal ven que ahí está al máximo pero en realidad es que hay un fallo en mi computador no hay tanta señal no sé por qué está mi skin bueno, el skin de mi niño Juan que está en mi luz no hay tantos no hay tantos no hay tantos en mi caso ¡Sigo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 mucho más crack esta casa soy más crack la casa más más crack ok amigos acá dejó el vídeo de hoy y espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chau